muy buenas todos plantitas del señor que tal están aquí estamos de regreso una vez más en plantas contra zombies 2 y bueno gente hoy se viene un vídeo extra suculento porque como estarán viendo en el título hoy por fin vengo a enseñarles a mi enredadera guisante makoto pero que hiciste la conseguiste en el torneo porque ya está el torneo de la enredadera guisante pues no si se acuerdan que la última vez en nuestro capítulo anterior es que me siento casi casi como un programa de televisión no en nuestro capítulo anterior macotito se había quedado llorando porque lo volvieron a timar o sea no no solamente una vez cayó con la estafa de la enredadera guisante sino que cayó dos veces electronic arts le puso otro lote para que comprara y pues macotito lo compró a ver a dónde me metí aquí bueno perfecto pues miren de hecho aquí está aquí sigue aquí me aparece otra vez esta cosa no caigas makoto en estas cosas bueno me dan ahorra 25% enredadera guisante más 100 semillas de piñata pero porque bueno el caso es que yo hice de todo hice de todo para poder conseguir mi enredadera guisante este desinstalé el juego borré todos los datos sorprendentemente ahora que borré todos los datos no me pasó como la última vez que borré todos los datos y se me duplicaron las mentas los diamantes las monedas tal vez ya corrigieron eso que ojalá porque mucha gente así hacía trampa borraba unos archivos de del juego y se le duplican los diamantes y las monedas y todo solamente que hay gente tonta que lo aprovecha demasiado aprovecha demasiado el bug y cuando tienes demasiadas monedas pues ya no te deja entrar a la búsqueda de penny así que pierdes la búsqueda de penny para siempre lo cual es muy triste pero bueno les estaba diciendo intenté de todo que me está diciendo racha de calendario en riesgo pues hoy me siento como para mantener la racha y lo vamos a mantener la racha ahí está de todas maneras me devuelven las 10 joyas que acabo de gastar creo y aquí me dan mentitas para tener pues bastantes bueno no son bastantes pero algo es algo que les estaba contando es que yo ya soy como un viejo bueno ya estoy viejo de hecho este soy un viejo sabroso macotito es un viejo sabroso este se me va la onda de lo que les estoy diciendo de lo que les estoy contando bueno el caso es que ese día borré todos los datos volví a instalar el juego y no me dieron a mi enredadera guisante no me dieron pues mis paquetes de semillas yo ya estaba pues bastante enojado bastante pues frustrado porque ya habían sido dos compras que había hecho y que no me las dieron pero saben qué hice me fui a la parte de compras en google play entré desde mi computadora puse puse eso google play compras me metí a mi cuenta bueno mi perfil y ya está te aparecen las compras que hayas hecho en los juegos recientemente y ahí vi las compras que hice recientemente pero porque lo repites todo tantas veces no lo sé este ahí vi las compras y ahí estaba la del lote de la enredadera guisante que acababa de hacer entonces le pedí el reembolso a google y me lo dio me dio el reembolso y también me volvió a aparecer la oferta como ahorita me volvió a aparecer la oferta no sé por qué me volvió a aparecer pero bueno me dio el reembolso y también pedí el reembolso de la otra enredadera guisante que compré pero ese ya no me lo dio ese sí ya lo dio por perdido bueno ya lo doy yo por perdido porque ya no me lo va a dar ya no me da el reembolso ese sí tengo que contactar con electronic arts y que me den pues las semillas pero no me las van a dar porque su centro de atención es un asco el caso es que si a usted les llega a pasar esto corran y vayan a la sección de compras de google play y ahí pidan un reembolso si lo hacen el mismo día o en unas cuantas horas o en unos cuantos minutos de que lo acabas de hacer y que te acaba de pasar el error te dan el reembolso creo que es 100% garantizado pero te dan el reembolso y te quitan las cosas que te hayan dado en el juego obviamente en este caso no habían dado nada así que no me quitaron nada del juego y lo bueno es que me volvieron a poner la oferta me volvieron a poner la oferta entonces macotito lo que hizo no sé si inteligentemente o tontamente pero lo que hice fue volverlo a comprar y ahora sí me lo dio o sea volví a comprar esta oferta y si me la dio no sé si estaba trabado de alguna manera las compras pero bueno eso es lo que pasa estaba trabado y el pedí el reembolso me lo devolvieron me pusieron otra vez la oferta y entonces lo pude volver a comprar y ahora sí me lo dio quién sabe qué está pasando algunos en los comentarios me dijeron que estaba fallando las compras de google play que quien sabe qué no sé se inventan cada cosa en los comentarios que no sabría qué decirles qué fue lo que pasó realmente pero bueno después de todo este bla 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 les puedo decir ya con con felicidad porque bueno tampoco es tanta felicidad porque esta planta pues ya se las tenía que haber mostrado desde el acceso anticipado pero ya tengo a mi enredadera guisante aquí lista para verla por fin en todo su poder en todo su esplendor por así decirlo porque también ya se las había mostrado pues con la misión que nos ponen cada mes para probar la plantita nueva ojo siento que hablé un montón porque me tengo la garganta seca a ver ahí tengo mi enredadera guisante por fin desbloqueada y la puedo subir a nivel 2 ya está enredadera guisante a nivel 2 y tengo 30 semillitas pues porque compré con con diamantes si se acuerdan no bueno podría comprar más con diamantes pero no quiero subirla mucho de nivel tampoco porque no tengo tantos diamantes a ver vamos a jugar en algún nivel y vamos a probar a la enredadera guisante antes de que finalice este vídeo porque solamente me la pasé platicando es mi historia mi trágica historia y también si algunos me dijeron que las músicas nuevas esto no lo he comprobado por favor que no sea troll me dijeron que estaba es que no me acuerdo más que del salvaje oeste me acuerdo que me dijeron que en salvaje oeste no me acuerdo en qué mundo más pero si me dijeron que había músicas nuevas y no sé no sé si sea cierto o solamente lo dijeron por decir por cierto me siguen apareciendo esto de compra realizada restableciendo compras porque acabo de hacer esto de borrar todo el juego lo instalé y hasta que no terminen de pasar pues me van a seguir saliendo vamos a meternos pues no sé algún nivel random o raro a un nivel difícil a ver al nivel 20 a lo mejor estos niveles que tienen rayitas si suena música épica pues no y por cierto este nivel es muy difícil esta es música nueva o me están timando bueno de todas maneras ustedes déjenmelo aquí abajo en los comentarios por favor si ustedes lo saben porque ahorita lo que quiero hacer es mostrarles a la enredadora guisante y ya está pero me dijeron que en tres mundos habían puesto músicas nuevas no estoy seguro de todas maneras me gustaría comprobarlo me gustaría que me dijeran makoto vete al nivel tal del salvaje oeste y escucha la música por favor déjenmelo así si ustedes lo saben bien con certeza díganmelo así para que lo muestre en un próximo vídeo perfecto bueno nos salimos aquí de este mundo porque por cierto salvaje oeste es de los mundos que más mal me caen para probar plantas porque no te dejan literalmente no te dejan probar plantas vamos a meternos al pantano jurásico nivel 1 sin problemas nivel 1 aquí te dejan probar sí o sí y vamos a probar pues lanzaguisantes primitivo ya que estamos lanzaguisantes primitivo con enredadera guisante y también pues con su menta la pasigua menta que también me han estado diciendo ahorita algunos makoto deberías hacer algún vídeo con las mentas porque ahorita están todas las mentas y no sabemos cómo utilizarlas o ya hiciste el vídeo de tal menta ya hice vídeos de todas las plantas que tengo creo así que este pueden buscarlos y si no pues yo con gusto hago más vídeos eso es pues seguir sacando contenido y seguir sacando contenido hago más vídeos mostrándoles alguna menta en específico otra vez aunque ya lo haya hecho o haciendo algún reto de mentas no lo sé que también ya lo he hecho por cierto a ver me llevo esto a por cierto por cierto por cierto corazoncito porque se me olvida luego dónde están por ejemplo tú que son las que más utilizó y a ver qué otra cosa podríamos poner por aquí alguna cosa más alguna cosa más yo creo que así vamos a ir el primer nivel nada más vamos a probar pues el lanzaguisantes primitivo con la enredadera guisante y ya está que dice que potencia no lo único que hace creo es que le suma un poquito el daño del guisante extra que tiene el enredadera guisante no y le aparece como un guisantito alrededor eso es lo único que hace la enredadera guisante realmente no miren ahí va a ver esto lo quiero comprobar de qué tamaño es mi guisante normalmente de del lanzaguisante es este a ver justamente dónde no miren ahí va es un guisante gordo ya lo vieron es un guisante gordo y si yo pongo aquí esto sigue siendo un guisante gordo y aquí destroza pues no tanto bueno yo sigo sintiendo como que no es la mejor planta del mundo o sea hay mejores enredaderas ya les digo yo la enredadera explosiva la explotorredadera la enredadera candelera me parecen enredaderas mucho mejores sinceramente que esta enredadera en específico o la enredadera nefasta ojo miren 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 el guisantazo que se acaban de llevar estos zombies así sí hashtag así sí miren esos guisantes si se pueden ver de hecho voy a volver a activar la esta porquería a ver ahí va esta porquería la pasiguamenta es que ya los zombies ya no saben miren toma me encanta ese guisante es el nivel 10 por así decirlo no el guisante primitivo pero verdaderamente primitivo o sea si ya se ve demoledor una bola con pinchos pues cuando le lanzas esa cosa con gigante pues mejor aún a ver de hecho lo voy a volver a hacer y cuando pasa eso si le sale el guisantito sí 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 sale el guisantito y también bueno pues esto en animación les ha de haber costado un poco no haber estado haciendo porque es como una animación nueva completamente para los guisantes y lo tuvieron que hacer para todos los que son de la familia guisante no sé si me están entendiendo pero es sorprendente macoto cómo se debe explicar es que macoto tú podrías explicarte muy bien en serio tú podrías servir de presidente nadie te entendería y todos te dirían si macoto sí tú tú puedes venga de presidente algún día bueno vamos a probar otro nivel otro nivel más que esté un poquito más complicado y vamos a poner pues aquí ahora sí lo que queramos plantas más chetadas de la familia apaciguamente a ver vamos a meternos a vuelta casete de neón me gusta es un sitio peligroso y también hermoso a ver 17 dime que en el nivel 17 me dejan no hay reglas extrañas por favor a ver aquí se puede jugar se puede jugar perfectamente vamos a poner esto imitadora familia apaciguamente pero que sean plantas chetadísimas por ejemplo qué pasa si le ponemos al diente de león el enredador aguisante si potencia qué pasa por ejemplo al rotinabo porque el disparo del rotinabo es muy lo vamos a hacer gente porque aquí no me quedo con las ganas la plantorcha es parte es cierto la plantorcha es parte de los guisantes le sale algo alrededor de la plantorcha si le pongo la enredadora guisante yo digo que no pero estaría genial y ya que estamos pues un lanza guisantes un lanza guisantes es potente tripitidora si si tripitidora una planta que no suelo ocupar yo para nada pero que aquí se le va a lucir se va a lucir mucho ponemos pues la menta la apaciguamenta y también obvio la enredadora guisante y ya estaría tenemos un equipo guapardo creo que sí creo que con este equipo podremos hacer destrozos la estrellita también la estrellita es de la familia apaciguamenta ojo bueno pues ya la probaré en otro vídeo como les digo no quiero hacer este vídeo tan largo pero a ver quiero ver esto primero con esto a ver qué pasa si te pongo esto nada yo no sé por qué pensé que en las flamas iban a ver como bolitas ahí bailando en las flamas pero no no hace nada a ver aquí si te lo pongo aquí crack cuando se acerca a ti sí 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 ojo no 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 se transforma literalmente se transforma en fuego miren 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 ahí va ahí está es un es un mini guisantito de fuego es un mini guisantito de fuego con su bolita arriba está guapo está guapardo me encanta eh me gustó con la plantorcha me gustó lo que hacen ahora necesito nutrientes me hubiera traído también para los nutrientes creo que el con esto se vuelve en la plantorcha más letal que nunca básicamente es mini guisante de fuego el mini guisante de fuego ya tengo título para el vídeo eh el mini guisante de fuego hasta no quiero poner nada más quiero poner puras plantorchas de hecho vale vale puras plantorchas van a poder con esto facilísimo hay gente o sea no crean que no a ver facilísimo van a poder con esto los rotinados también me gustaría probarlo pero lo probaremos pues en otro vídeo porque ya que me costó tanto esta planta voy a hacer varios vídeos sobre esta planta ya ganamos el nivel no es que estuvo súper fácil a ver el esta cosa es muy fácil o sea tiene muy buen daño miren miren y se potencia ni se vuelven guisantotes se vuelven guisantot no lo había visto no lo había visto quiero volver a repetir el nivel eh a ver macoto no quieres hacer otra cosa probar algo más no 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 quiero volverlo a repetir tal cual como lo jugué porque este nivel es rápido es muy rápido o yo sentí que fui muy poderoso nivel 17 va de nuevo me lo vuelvo a jugar bueno voy a probar también alguna otra cosa ya que estamos pero es que esto fue muy guapardo eh súper súper guapo esto de la plantorcha se vuelve dios ahora sí o sea si ya de por sí la plantorcha es buena porque la mejoraron la plantorcha este se acercan los zombies y los está quemando constantemente más aparte cuando se la terminan de comer hace una línea de fuego como el jalapeño no es tan fuerte como el jalapeño obvio pero hace una línea de fuego es increíble a ver repetimos todo esto voy a quitar la tripitidora y voy a poner la estrellita y ahora sí voy a poner pues de todo me está mandando mensajes mi novia diciéndome que ya me tardé con este vídeo así que voy voy lo más rápido que puedo linda espérame ojo que no me espera que se me va a ver este voy allá voy allá ya voy ya voy gente todo por ustedes eh por por estar haciendo aquí de todo a ver primero vamos a ponerlo del rotinabo pero primero quiero ver a alguien alguien que se acerque que se acerque desgraciados a ver por aquí más o menos lo voy a poner con esta cosa a ver recordemos que el rotinabo pega en las líneas de al lado a ver pasa esta línea y va a dispararle sí 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 ahí va el guisantito no me lo puedo creer bueno qué animación eh han hecho muy buenas animaciones y la estrella a ver la estrella ya empieza a disparar miren miren qué buenas animaciones estrella nunca dispara eh también lleva eh pónganle pausa porque casi casi no se alcanza a ver pero los disparos de la estrella también llevan guisantitos minis miniaturas bueno pues ya estaría vamos a poner ahora plantorchas ah me faltó esta también probarlo con con esto la bombita también lleva guisantito ya vieron esto es súper guapardo ahora estoy utilizando mucho esa palabra eh no sé por qué pero pues ya está es que alguien me lo puso en los comentarios se me pegó de alguien que me lo puso en los comentarios me dijo macota tu video está muy guapardo yo dije ah pues pues sí la verdad es que está guapardo y se me pegó la palabra a ver ya está vamos a poner aquí esto y es increíble eh la plantorcha mamadísima más aparte que no pueden con la línea de ahí adelante eh y deberían de poder porque son son sos o qué les pasa no estamos tan fuertes que digamos aquí si nos hace falta algo porque se están pasando de listos mira creo que es el último que queda vivo ah pero miren desde dónde le disparamos guisantes desde su casa ya vieron o me comieron mi enredadera guisante bueno no importa finalizamos muy bien este video probamos bastantes cosas la estrellita también dispara estrellitas con guisantitos alrededor se potencian pues un poquito su daño pero yo creo que se nota más en plantas en específico por ejemplo en la estrella que lanza muchas estrellas se debe de notar mucho más el daño que hace extra aparte del propio guisantito que lanza la enredadera guisante porque bueno estoy hablando de que los disparos tienen guisantitos alrededor y más aparte la enredadera guisante también lanza su guisante con guisantito alrededor o sea está muy bien creo que ya me está gustando la planta eh antes le puse cuánto cinco o cuatro de diez creo que le puedo subir en la calificación gente la calificación se la subo a siete siete punto cuatro para que no suba ocho siete punto cuatro me parece una planta interesante que después de todo lo que estuve sufriendo por tenerla por fin ya la tengo y soy feliz así que bueno espero que ustedes también sean felices con estos videos ya saben si les gustó mucho el video pueden dejar su suculento like también ya está la opción de que puedan hacer clips se me olvida decírselos antes de del video y bueno pues para las personas que se quedaron aquí hasta el final este pueden hacer clips de mis videos simplemente aquí abajo del video aparece una opción como con unas tijeritas que dice clip entonces ustedes en algún momento hay un macoto fuera de contexto o hay algo gracioso que les guste mucho del video o algo así le dan ahí a las tijeritas y les hace un clip de ese momento o sea exactamente en ese momento hacen el clip y pues son quince segundos de la mejor parte que les haya gustado del video y entonces ese clip se lo pueden pasar a sus amigos compartan ese clip con sus amigos y pues no sé van a decir macoto es un crack porque se puede hacer mucho con esa herramienta así que ya está pueden sacar clips saquen los mejores clips y algún día hasta podría ser un video pues no sé que me pasen los mejores clips y ya está y yo los voy viendo voy viendo los macotos fuera de contexto o los mejores clips sin sin más así que bueno ahora sí sin más sin nada más que decir nos vemos en el siguiente chao y Gracias.